De los 1.600 presos recluidos en el penal de Pixi, solo el 10% se rehúsa a recibir una terapia adecuada para su reinserción en la sociedad. Así lo informó la subdirectora regional de tratamiento del INPE, Diana Ancajima Saavedra, quien además señaló que del 90% restante, el 40% termina abandonando la terapia. El tratamiento de los internos está en tratamiento, ¿no? Tratamiento psicológico, social o tratamiento de salud. Hay personas que todavía son resistentes al tratamiento penitenciario, pero es a través de los talleres integrales que se hacen al interior de los penales que se trata de atender casi el 100% de la población. Dijo también que no se puede establecer el mismo tiempo de duración de la terapia para cada preso, ello porque la mayoría trae consigo problemas psiquiátricos severos, que en muchos de los casos tardan años en rehabilitarse. No, no podemos hablar de un tiempo exacto, ¿no? No podemos hablar porque cada interno es un mundo, es un mundo, ¿no? Ya trae, arrastra desde su niñez, ¿no? De problemas de niñez, problemas disociales en cuanto al entorno familiar. No podemos hablar, por decir, a un interno le falta un mes, dos meses, un año, cinco años o toda la vida, no puede. Eso va saliendo conforme el especialista en tratamiento lo va realizando, las terapias o el tratamiento que él requiere. Lo que sí cuestionó la directora de tratamiento del INPE es la ausencia de especialistas en los siete penales de la región. Este déficit no permite brindar una atención más personalizada e integral. En el penal de Pixi solo se cuenta con cinco psicólogos. Hay penales como los de Trujillo o los de Piura, que solamente se cuenta con un psicólogo y trabajamos con universidades, con universidades que nos apoyan para que a través de los estudiantes de los últimos ciclos se pueda realizar un trabajo como debe ser, o como instituciones públicas o privadas que también nos apoyan. ¿Es a nivel regional? Es a nivel regional. ¿En Lambayeque tenemos cinco psicólogos al interior del penal de Pixi? ¡Suscríbete al canal!